¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Para ti, primeros auxilios! ¡Pero vamos a cogerle! ¡Para ti, primeros auxilios! ¡Aquí tienes otro botiquín! ¡Ayúdate! ¡He visto un médico enemigo! No te muevas, ya te tengo Muchas gracias Ten, hazte un remiendo ¡No me ayuden! ¡Uno menos! ¡Estoy recargando! ¡Ahí va! ¡Granada! ¡Acabemos con esto! ¡Bueno! ¡Ayuda! ¡A punto para la lucha! ¡No ven! ¡Ten cuidado! ¡Granada! ¡No ven! ¡No ven! ¡No ven! ¡No ven! ¡No ven! ¡Esto es un infierno! ¡Cállate y me ayude! ¡Id con mucho cuidado por esa zona! ¡No te puedo dar de comida! ¡Oh, ayude! ¡Me ayude! ¡Pandico! ¡Aquí estoy! ¡Ayuda! ¡Yo que tú me darías la vuelta, soldado! ¡Es un pánico! ¡Es un pánico! ¡Pierda! ¡Pierda! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!